Bueno, pues para darle peso al tema de la salida al mar de Bolivia, el periodista del Rincón, en la comentadísima entrevista que le hace en segunda parte al presidente Castillo, introduce un factor de suspenso y va al corte diciendo algo así, lo que va a venir a continuación va a levantar polvo y algunos van a decir que se está tentando contra la soberanía nacional. Después le hace la pregunta al presidente Castillo, el presidente Castillo lanza una respuesta que realmente no se sabe muy bien a dónde va, pero insinúa que sí, no insinúa, dice, el pueblo tiene que decidir si le damos salir a Bolivia o no. Salía soberana, se entiende, ¿no? Salía al mar a Bolivia, ¿no? O sea, territorio, un pedazo del mar. La soberanía no está compuesta solamente por la tierra, sino también por el mar. En fin, está en la línea el contraalmirante en el retiro, Fernando Palomino, representante de UNAVAL. ¿Cómo está Almirante? Buenos días. Buenos días, Chema. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Qué le parece este tema, el debate que se está abriendo con este tema de la salida al mar para Bolivia? Bueno, lo primero, decir que son unas infelices declaraciones del presidente de la República en la entrevista que tuvo con Dergincón de CNN, en el sentido de, digamos, dejar la posibilidad de hacer, digamos, una sesión de Marte Arditorial a Bolivia, evidentemente dentro de una confusión, como nos tiene acostumbrado, sin embargo, claramente dijo su monserga de siempre, que el pueblo decía. Hoy día, Chema, conmemoramos un año más, ¿no? del fallo de la Haya. Hoy día celebramos, amigos de PDO, el Día de la Soberanía Marítima. Y qué fecha para más memorable, para recordar, que el territorio nacional, ¿correcto? Con el espacio territorial, mar, aire, el espacio espacial, es inviolable, es absolutamente inviolable. Y tiene los deberes los peruanos de defenderlo. Y el primer funcionario público que debe defender es el presidente de la República, ¿correcto? Entonces, evidentemente, lo que ha dicho el presidente, en lo particular, no me llama la atención. Y creo que lo comentamos en diciembre, en una oportunidad que hablamos sobre el tema del RUNASUR. Yo creo que esto es parte, Chema, parte de toda una estrategia que tiene que ver con el RUNASUR. El buscar la balcanización del Perú. Y eso hay que decirlo claramente. Un presidente de la República no se debe comportar de esa manera, a margen de haber infringido la Constitución, en varios de sus artículos. El 118, los deberes primordiales del presidente de la República. El artículo 32 de la Constitución, que los temas de tratados internacionales, como es este caso, del Tratado Polo Bustamante, que define la frontera con Bolivia, en 1909, no pueden ser sujetos a referidos. Como él dice, que el pueblo lo diga. También infringido, básicamente, el artículo 54, que el territorio nacional es inalienable. Inalienable, sí. Correcto. Y no se debe tocar. En fin. Y por último, el tema de las Fuerzas Armadas. La finalidad de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional, en tierra, mar y aire. Entonces, todo este, digamos, descargo de instrumentación constitucional que estoy haciendo en este momento, Chema, más la posición, digamos, ideológica del presidente y sus vínculos directos. Ahora sí, ya no hay duda con el proyecto ideológico marxista de lo que corresponde al Runa Sur. Evidentemente, nos hace ponernos en una situación de alerta. Esto no es un exabruto. Esto es algo más que ello. Y el Congreso tiene que actuar en consecuencia. No ha medido, no ha medido, presidente, las consecuencias de estas frases que ha lanzado. Porque hubo un momento en el que dijo, sí, efectivamente, yo grité en su oportunidad, mar para Bolivia, etc., en esta conferencia, en mi condición de líder sindical o algo parecido, dijo. Pero ahora soy presidente, entonces todos esperábamos que diga, como ahora soy presidente, han cambiado las cosas, no sé qué. Y no, y de alguna manera reafirmó aquello que había dicho como líder social en una conferencia en La Paz. Eso ha llamado poderosamente la atención. Ahora, han salido el ministro de Producción y el propio canciller matizando las palabras del presidente, diciendo que en realidad no se trata de la soberanía nacional, sino de una cooperación con Bolivia. Pero eso ya existe desde hace muchos años, creo. Efectivamente, Chema. La cooperación con Bolivia existe desde hace muchos años. Como tú recordarás, el tema de Bolivia Mar, en la propuesta que, bueno, digamos, de alguna manera, la relación que tuvo el Perú con Bolivia, en la cual se le excedió una playa de 5 kilómetros de longitud, al sur de Hilo. O sea, el tema ya está caminando, pero lo que está hablando el presidente de la República ya es un tema mayor, son palabras mayores, que atañan a la soberanía nacional. Yo sé que los matices de Cancillería y Ministerio de Producción van en el sentido, digamos, de poder decir lo que el presidente quiso decir. Ya los peruanos sabemos perfectamente a qué se rejene. Otros gobiernos también han tenido traductores. Pero el tema, esto es mucho más grave. Porque el presidente, también de acuerdo a la Constitución, algo que no le gusta a este gobierno, el presidente de la República personifica a la nación. Lo que diga o lo que no diga, correcto, es lo que dice la nación. El día de ahí, Chema, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, ha agradecido al presidente de la República por el texto. Efectivamente, aunque te diré que también ha habido otros bolivianos que han visto esto con mucho escepticismo. Sí, para mí. Que lo ven como una cosa un poco desafortunada esta declaración. Y consideran que ya después del efecto que esto ha causado en la opinión pública peruana, entonces ya resulta bastante inviable que eso se pueda producir. Pero sí, efectivamente, es un mensaje. Ahora, yo he estado en Boliviamar hace mucho tiempo en Nilo y vi efectivamente gente boliviana, turistas bolivianos que habían llegado por tierra. Pero comercialmente el asunto hasta ahora no ha estado funcionando porque la idea era que tuviésemos una salida para Bolivia con la finalidad de mejorar el comercio, la comunicación, etc. No ha habido gran inversión ahí, me parece. No sé si esto haya cambiado en los últimos años. No lo sé. La inversión iba a ser boliviana, correcto. Hasta el día de hoy es un sueño irrealizable. Como vuelve a existir, entre el periodo Bolivia tenemos muy buenos vínculos y Bolivia ha tenido toda la oportunidad del mundo para desarrollar lo que queda conveniente en esa zona, dentro del margen constitucional y legal de los acuerdos que hemos tenido en el tiempo. Sin embargo, no ha hecho absolutamente nada. Sí, pues. Ahora, estas declaraciones del presidente, a todas luces, insisto, desnuda. Desnuda no solamente el concepto ideológico del presidente y del partido de gobierno que de alguna manera es su base. Desnuda la política que tiene Runa Sur con respecto al Perú. Y que el presidente de la República lo ha dicho. Y como tú has dicho hace un momento, tuvo la oportunidad de decir ahora soy presidente y las cosas han cambiado. No, se reaccionó de ello. Sí, pues. Y lo más grave todavía, Chema, que ha pasado inadvertido, no solamente el tema de Bolivia, ha hablado de fronteras abiertas. Sí, que ahora te ha querido decir con eso el presidente, la verdad, no sé si él sabe lo que está hablando en eso. ¿Qué significa fronteras abiertas? ¿Que haya libre tránsito internacional para el Perú o que no haya ninguna frontera? Yo creo que va a lo segundo. Estamos hablando dentro del proceso, digamos, ideológico de Runa Sur, que lo lidera Evo Morales, como sabemos. Yo creo que va en el sentido de tener fronteras abiertas, empezando por el Alto Perú, lo que es Bolivia, con el sur andino del Perú. A eso se está refiriendo el presidente. A la nación aymara. Claro. O sea, este tema, como vuelvo a repetir, no es un exabrupto el presidente. Esto va mucho más allá. Y también hay que tener en cuenta, Chema, que lo que el presidente está diciendo en buena cuenta no necesariamente es con esta constitución. No, 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 claro, no. No, pues, obviamente con la actual constitución no puede haber fronteras abiertas, digamos. Y además hay un concepto de soberanía ahí, que está retratado en la constitución. Así que, bueno, no sé qué consecuencias le va a traer esto, la verdad, al presidente Castillo. El Congreso va a tener que tomar decisiones. Sí, así lo veo, así lo veo. Bueno, Fernando, muchas gracias por esta comunicación. Muy encantado, Chema. Muy amable como leo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.